Música El Viernes Santo se va culminando penitencialmente, así lo hace la hermandad de la Piedad, la de Nuestra Señora de la Piedad, que llega a este enclave de Ollerías, donde el molinillo es capuchino y capuchinos se vuelve molinillo para recibir a la hermandad de la Piedad a su paso por la plaza de Pepe Mena, así como a este enclave de la calle Ollerías, donde el misterio, el grupo escultórico de Palma Burgos regresa después de haber realizado su estación de penitencia en este 2019. Música 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 ha tenido a lo largo de todo el recorrido el grupo escultórico de la Hermandad de la Piedad, de Nuestra Señora de la Piedad, con todas aquellas personas que se han acercado a verlo. Y como recordábamos, después de los 100 años de ese aniversario que se cumplía de Palma a Burgos, hoy su piedad, la de su padre y la de este barrio y la hermandad regresan a la Casa Hermandad. Y esta real hermandad cumple así un año más su estación de penitencia y el encuentro con su barrio, con Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. Málaga y con la Semana Santa de este 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!